potenciación entonces vamos a ver qué cosa es potenciación en los números naturales a ver veamos miren chicos atención yo tengo cuatro cajas ya miren chicos yo tengo cuatro cajas y en cada caja tengo cuatro cajitas pequeñas tengo cuatro cajitas pequeñas bien tengo cuatro cajitas pequeñas bien en cada caja tengo cuatro cajitas pequeñas y en cada cajita tengo cuatro chocolates bien y en cada cajita tengo cuatro chocolates la pregunta es cuántos chocolates habrá no me voy a poder contar, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a verlo así. ¿Cuántas cajas son? Cuatro, ¿no es cierto? Son cuatro cajas. En cada caja hay cuatro cajitas. Ah, ya, entonces lo multiplico por cuatro cajitas. Quiere decir que yo hasta ahorita tengo 16 cajitas, ¿no es cierto? Ah, pero me están preguntando cuántos chocolates hay. Pero yo sé que en cada cajita hay cuatro chocolates. Ah, ya, esto lo multiplico entonces por cuatro. Y entonces ya tendré el total, para no estar contando de uno en uno. Y eso me sale 4 por 4, 16 por 4, 64. ¿Bien? Pero hay una manera ahora, por eso que estamos estudiando la nueva operación llamada potenciación. Y este, cuando yo multiplico cuatro, ¿cuántas veces he multiplicado cuatro, chicos? Tres. Entonces acá son tres veces. Tres veces he multiplicado cuatro. A partir de ahora van a conocer lo que es la potenciación. Miren chicos, la potenciación es una multiplicación abreviada. Multiplicación abreviada. Van a ver por qué abreviada, chicos. Van a ver inmediatamente por qué digo que es abreviada. Porque en vez de poner cuatro, por cuatro, por cuatro, vamos a poner el cuatro acá. ¿Cuántas veces está multiplicando el cuatro? Tres. Y ese tres va a ir directamente acá arribita. Y esto será la potenciación. ¿Bien? Se coloca el número que se repite varias veces, que se multiplica varias veces, ¿no? La potenciación es un número que se multiplica varias veces, en este caso tres veces, y ese número de veces se coloca acá arribita del número, del número que se repite. Que está multiplicando la misma cantidad, en este caso tres veces. Si yo tuviera dos por dos, por dos, por dos, por dos, eso sería dos a la, ¿cuántas veces? Cuatro veces. Ah, ya, entonces tres, dos a la cuatro. Si yo tuviera cinco por cinco, ¿cuántas veces? Dos veces. Ah, ya, eso será cinco al cuadrado. ¿Vieron, chicos? Se le llama cinco al cuadrado. Vamos a ver luego cómo es que se denomina cada uno. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que se repute se coloca acá y las veces se coloca arribita. Ahorita le voy a explicar cómo se llama cada uno. A ver, veamos. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo acá cinco a la cuarta. ¿Listo, chicos? Bien, profesor, cinco a la cuarta. Según usted me ha dicho que esto de acá es cinco por cinco por cinco por cinco. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces? Esto es lo que me dice el número de veces. ¿Cuántas veces? cuatro veces. ¿Bien? Este de acá es cinco que se repite cuatro veces. ¿Y cuánto sale eso? Ah, ya, profesor, vamos a multiplicar. Cinco por cinco, veinticinco. Por cinco, ciento veinticinco. Y ciento veinticinco por cinco nos va a salir seiscientos veinticinco. Bien, chicos, ese sería el resultado. Vamos a ver cómo se llama cada uno. Atención, atención, ojito, ojito, ¿cuáles son los términos de la potenciación? Este número, que es el que se va a repetir varias veces, se llama base. Base. Este número que está acá arribita se va a llamar exponente. ¿Ya? Miren, el que está acá abajo, ¿no? En este caso, acá la base es cuatro, acá la base es cinco. Y el que está arribita, ¿no? Del cinco, se va a llamar exponente. Acá es cuatro, acá el exponente es tres. ¿Bien, chicos? Base, exponente. Profesor, ¿y cómo se llama el resultado? El resultado, el resultado, que es seiscientos veinticinco, a partir de ahora lo van a conocer como, como potencia. Potencia. ¿Ya, chicos? Potencia. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Se le llama potencia. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, tenemos los tres términos de la potenciación. Base, que es el número que se va a repetir varias veces. Exponente, que es el número de veces que se repite esa base. ¿Bien? Este es el número de veces que se repite esa base, es decir, el número de veces que voy a multiplicarlo, cinco por cinco por cinco, cuatro veces. Y el resultado se le llama potencia. ¿Bien, chicos? Entonces, ya tenemos, vamos a ver algunas potencias, ¿ya? Algunas potencias conocidas. A ver, vamos a ver algunas potencias. Eso lo vamos a dejar ahí. A ver, vamos a ver, ojo, algunas potencias. Ojito. Bien, por ejemplo, dos. Dos. Esto de acá se lee, a ver, esto de acá se lee, perdón, esto de acá se lee dos al cuadrado. ¿Ya? Cuando sea el dos que está como exponente, se lee dos al cuadrado. ¿A qué será igual dos al cuadrado? Será igual a dos. ¿Cuántas veces dos? Esto es lo que me indica, ¿cuántas veces? Dos por dos. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro. A ver, dos al cubo. ¿A cuánto sería igual? La base es dos. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar? Esto es lo que me indica, ¿cuántas veces? Dos por dos por dos. ¿No? Tres veces. Tres veces. ¿Cuánto sale eso? Dos por dos, cuatro por dos, ocho. ¿Y cómo se lee eso? Dos, la base. ¿Y cuándo es tres se le llama al cubo? ¿Listo, chicos? Al cubo. A ver, vamos a ver algunos más. Acá, por ejemplo, era cuatro al cubo. A ver, vayamos a ver ahora con tres. Esto de acá será... ¿Cuánto? La base es tres. ¿Cuántas veces se repite dos? Tres por tres. Ya se pone la base y se repite el número de veces que está el exponente. Dos veces. ¿Cuánto es tres por tres? Nueve. Ya se multiplica la base dos veces. Tres por tres, nueve. ¿Cuánto sería tres al cubo? A ver. Tres al cubo sería la base... Tres por tres. ¿Cuántas veces? Tres veces. Tres veces. Tres por tres por tres. ¿Cuánto es eso? Sería tres por tres, nueve por tres, veintisiete. ¿Listo, chicos? Entonces, acá, la base tres, exponente tres, potencia veintisiete. La base tres, exponente dos, potencia nueve. Esto se lee tres al cuadrado, como acá. Tres al cuadrado. ¿Por qué es dos? Al cuadrado. ¿Bien? Acá será tres al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este se llamará tres... Perdón. Tres al cubo. Cuando es tres, el exponente se le llama cubo. Y cuando es dos, el exponente se le llama cuadrado. Bien. Vamos a seguir. Cuatro al cuadrado y cuatro al cubo. Ya podemos seguir haciendo más. Cuatro al cuadrado sería dos veces que multiplico cuatro. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis. Deben... Ah, chicos. No les he pedido, pero ya deben saber su tabla. Ya sus llaveritos deben estar practicándolo. ¿Bien? A la siguiente clase le voy a pedir el llaverito. Acá sería cuatro al cubo. Sería cuatro... Acá sería dos veces, ¿no? A ver. Vamos a ver. Dos veces. Acá sería... ¿Cuántas veces? Tres, ¿no? Cuatro. Por cuatro. Por cuatro. Tres veces. Y eso se llamará cuatro por cuatro, dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Bien. Ya ustedes terminan de colocarle los nombres, ¿no? En este caso sería cuatro al cuadrado, cuatro al cubo. Y así podríamos seguir. Cinco al cuadrado. Cinco a la dos. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco al cubo. Cinco a la tres. Cinco por cinco por cinco. Cinco por cinco, veinticinco por cinco. Y así podríamos seguir con varios números. ¿Bien, chicos? Entonces hay que tener en cuenta cómo es que se llaman. Bien. Ojo. Ojo. Vamos a poner acá un ojo. Acá sí. Acá sí. Miren. Le voy a poner un ojo. Chicos, cuando vean ustedes un número elevado a la cero. Miren. A la cero. Eso va a ser igual siempre igual a uno. ¿Ya, chicos? Cuando ustedes vean un número elevado a la cero. A la cero. Va a ser siempre uno. Por ejemplo. Cinco a la cero. Uno. Veintitrés a la cero. Uno. Toda vez que yo elevo a la cero. Siempre va a ser uno. ¿Ya? Todo número elevado a la cero. Siempre es uno. Vamos a ver ahora. Otro propiedad. Otro ojito. Ya saben que todo número elevado a la cero. ¿Cuánto es, chicos? Uno. Pero, profesor. ¿Qué tal si me lo elevan? Porque acá yo veo al cuadrado. Al cubo. A la cuarta. También he visto, ¿no? También he visto por ahí. Cinco a la cuarta. Que era cinco por cinco. Por cinco. Por cinco. Cuatro veces. Pero no he visto tampoco, ahorita, qué pasa si me dicen, por ejemplo, tres a la uno. O siete a la uno. O dieciocho a la uno. Cuando ustedes tengan tres a la uno, es lo mismo que decir tres. Es decir, cuando ustedes no vean nada, acá el exponente es uno. Cuando tengan el número nada más, el exponente es uno. Acá, el siete a la uno es siete. Dieciocho a la uno es dieciocho. ¿Listo, chicos? Entonces, hay que tener presente eso. ¿Ya? Que todo un número elevado a la uno es el mismo número. ¿Ya? Es el mismo número. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo tengo ocho a la uno, eso de ahí es ocho. O si no, si yo tengo nueve, eso es lo mismo que poner nueve a la uno. ¿Listo, chicos? Eso es lo importante. Todo un número elevado a la cero es uno. Y todo un número elevado a la uno es el mismo número. ¿Ya, chicos? Ahí vean. ¿Listo? Bien. Vamos. A ver, chicos, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. A ver. A ver. Les voy a hacer una pregunta. Otro ojito. Otro ojito. Otro ojito. Rosana. Otro ojito. ¿Será lo mismo escribir 2 al cubo que 3 al cuadrado? Es lo mismo. A ver. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. ¿No es cierto? 3 veces. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. ¿No es cierto? 2 veces. No hay que tener en cuenta el exponente. Esto de acá me sale 8. Esto de acá me sale 9. Entonces, estos de acá son diferentes. Chicos, hay que tener cuidado. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 3 veces. 3 al cuadrado es 3 por 3, 2 veces. Y acá sale 8 y acá sale 9. Bien. Vayamos al siguiente, a los siguientes ejemplos. Ahora sí. Ejemplos. Primer ejemplo. A ver. ¿A qué es igual 3 a la cuarta? A ver. Si a mí me dicen, a qué es igual 3 a la cuarta, esto será 3 por 3, por 3, por 3, por 3. 4 veces, ¿no? 4 veces. Y eso sale, 3 por 3, 9, por 3, 27. Y 27 por 3, cuando lo multiplican, le va a salir, acá lleva 2, 81. ¿Listo, chicos? Es fácil, ¿ah? Este número me indica las veces que voy a multiplicar la base. ¿Ya? Base, exponente y potencia. Acuérdense. Base, exponente y la potencia. Bien. Segundo. ¿A qué será igual 2 a la quinta? 2 a la quinta será igual la base. ¿Cuántas veces voy a repetir? 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Entonces multiplico 5 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Chicos, tengan cuidado, porque ya lo he visto en otros grados, en otros años, que hay algunos que cuando le ponen así, multiplican. Y eso está mal. ¿No es cierto? Ya estamos viendo cómo es. O cuando yo pongo 3 al cuadrado, multiplican. 3 por 2. Eso está mal también. Bien. 3 al cuadrado es 3 por 3. 2 veces. Tengan cuidado, ¿ah? Estamos en una nueva operación que se llama potenciación, donde la base se multiplica tantas veces como el exponente. ¿Vistos, chicos? Tengan cuidado. Ya, tengan cuidado. Vayamos a la pregunta 3. A ver, ¿a qué sería igual? 3 al cubo menos 2 a la cuarta. A ver, vamos a restar estos 2. 3 al cubo menos 2 a la cuarta. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Menos 2 a la cuarta, que sería 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Listo? Esto de acá, ¿cuánto sale? 3 al cubo. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, menos. ¿Cuánto sería 2 a la cuarta? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. ¿Cuánto sale? 27 menos 16, 11. ¿Listo, chicos? 11. ¿Están entendiendo hasta acá? A ver, voy a abrir el micrófono. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿un ejercicio? Sí. 4. Para que quede claro. Pregunta 4. ¿A qué es igual? 5. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto sale eso? A ver, a ver, voy a hablar, voy a, a ver. ¿Yo puedo decir, profesor? A ver, le voy a decir, a ver, ¿a quién? A Pedro Zagástegui. ¿Cuánto sale esto, Pedro Zagástegui? Pedro. Profesor, yo sé la respuesta. ¿Cuánto? 25 más. Es ya, es por 25. Pero, a ver, ¿cuánto sale, hijo? A ver, no puedo ver. A ver, le pregunté a... A Pedro está tapando. Profesor, yo sé. Estás tapando. A ver, el micrófono, los demás, chicos, por favor. Le he preguntado a su compañero, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Profesor, Pedro dice de que no puede ver, no puede ver y que se mueve un poquito para que vea la operación. Ahí está, ahí está la operación. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por tu izquierdo, a 2 sería 25. ¿Cuánto? En el 5 con el 2, hay 5 al cuadrado, saldría 25. 3 al cuadrado sería 9. Ya, ¿cuánto? 25 por 9. Es de 25 más 9. ¿Cuánto sale, hijo? ¿Cuánto es 25 más 9? A ver, termina. A ver, termina, hijo. ¿Cuánto es 25 más 9? Porque esto sería 5 por 5. 25. Para su izquierda, pues, a 24. ¿Cuánto? 34. 34. A ver, chicos, hay que estar más atentos, ¿ya? Esto nomás es multiplicar y sumar. O restar. Son operaciones que ya conocemos. Acá, lo único nuevo es base exponente. Profesor. La base se repite en lo que le dice el exponente. A ver, yo soy 7 al cuadrado. Ah, señor base, usted se va a repetir las veces que dice él. Señor base, ¿quién es la base? 7. ¿Cuántas veces? 2. 7 por 7. 49. Muy bien, señor. ¿Ya? A ver, señor. ¿Usted quién es? Yo soy, por ejemplo, soy 8 al cubo. Ah, señor. Usted es la base 8. Usted es 8 por 8 por 8. ¿Cuántas veces? 3. Ah, ya, 64 por 8. 512. Muy bien, señor. Listo. Eso es todo. Bien. Listo, chicos. Vayamos. Vayamos al libro. Pero, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí tenemos tiempo. Antes de ir al libro, voy a hacer un repaso. Vamos a ir al libro, página... 94. 94. Pero, antes de ir, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Ya? ¿Bien? Listo. Ahí está la potenciación. ¿Bien, chicos? Ahí está la potenciación. A ver. Un ratito. Ya. La potenciación es una expresión matemática que incluye dos términos de número base y exponente. Y para pronunciarles se dice A elevado a la N. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. ¿Bien, chicos? Miren, a ver, perdón. Acá yo tengo, ¿no? Los términos de la potenciación. El 2 se le llama base. Ahí está, base 2. Al 3 se le llama exponente. Eso se va a multiplicar 2 por 2 por 2, que me va a resultar 8, que se le llama potencia. ¿Qué hice? El exponente me indica la cantidad de veces que se debe multiplicar esta base, el 2. El exponente me indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. La base es el factor que se repite o se multiplica por sí mismo. ¿No? La base es lo que se va a multiplicar lo que me dice el exponente. Y la potencia es el resultado. ¿Bien, chicos? Sigamos. Ahí está. ¿Cómo se lee? 2 al cuadrado, 3 al cubo. 3 al cubo. ¿Eh? Ahí tenemos otro, ¿no? 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2, 4 veces. Si yo multiplico eso, me sale 16. 7 al cuadrado es 7 dos veces. 7 por 7, 49. 5 al cubo es 5 tres veces se multiplica. 5 por 5 por 5 sería 125. Y eso a la cuarta sería 3 por 3 por 3, 4 veces que sería 80. A la cuarta. Ajá. Ya tienen, chicos. Ya con esto estamos haciendo un repaso rápido. Ya. Esto ya no. Esto será. Listo, chicos. Vamos a dejar y vamos a ir al libro. ¿Qué página me dijeron? 94, profesor. Ya. Página 94. Libra de actividades. Ya. Página 94, chicos. A ver. Completen la primera pregunta. Rápido. ¿Cuál es la potencia? 5 a la cuanta. Ahí tienen que poner en la potencia. 5 a la cuanta. 5 a la... 5 a la 5, ¿no? La primera. 5 a la 5. 5 a la 5. 5 a la 5. ¿Cuál es la base? Chicos, la base. 5. Sí. El 5. El exponente. El exponente. 5. 5 también, claro. A ver, chicos. Ahí tienen ustedes así. Miren. 5 a la 5, que sería, en este caso, la potencia, ¿no? Porque se ha multiplicado 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Profesor, ¿pero no que la potencia es el resultado? A ver, claro. Lo que pasa es que esto está... Ya hemos dicho que es una multiplicación abreviada. Si yo multiplico todo esto, me va a salir un número, ¿no es cierto? A eso se le llama potencia. Si yo lo resuelvo, eso va a ser la potencia. La base es 5 y el exponente también es 5. ¿Cómo se lee, chicos? ¿Cómo se lee? 5 a la 5. A la 5. Ya, pónganle así. En el siguiente. En el siguiente, ¿cómo es? 8 por 8 por 8 por 8. ¿Cómo sería? 8 a la cuánto? 8 a la cuarta. Claro, 4 veces. ¿Cuál sería la base? 8. 8. El exponente. 4. Dale. Acá es base y acá es exponente. ¿Cómo se lee? 8 a la cuarta. 8 a la cuarta. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Todavía estamos de tiempo? Muy bien. Profesor, ahí se ha confundido de 5 a la quinta. Sí, está bien. Potencia es el resultado. Está bien, pero 5 a la quinta. ¿Qué está mal? 5 a la quinta. El resultado es potencia. Sí, profesor. No, está bien. La potencia es el resultado. Lo que pasa es que cuando yo coloco, por ejemplo, 5 por 5, por 5, por 5, tengo que multiplicar todo, ¿no es cierto? Y eso de acá vendría a ser, ¿no es cierto? Ya, lo que pasa es que acá dice la potencia. Lo pueden poner, luego ustedes lo van a poner el resultado. Yo lo estoy poniendo así para que ustedes luego lo multipliquen y le pongan el resultado. ¿Ya? Luego en casa lo hacen ustedes. Ya, yo lo estoy poniendo así porque así sería la forma de cual ustedes van a sacar el resultado. Bien, la siguiente. A ver, 3 por 3, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces 6. No, 3 veces 6 es así. No, 6 veces 3. 6 veces 3. Bien, chicos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? 3. 3, la potencia, perdón, el exponente 6. 6, sería 3 a la sexta. Esa es la sexta. Y la última. A ver, ¿ya le hicieron? Sí. ¿Cuál es la última? 7. 7 a la 3, ¿no? 7 al cubo. 7 al cubo se llama. La base 7. 7. Y el exponente 3 sería 7 al cubo. Listo, completaron. Nos vamos a la siguiente pregunta. Relacionen. El primero, ¿con quién es? Con la segunda. Muy bien, con la segunda. Pónganle una línea. La segunda, ¿con quién es? Con la última. Con la última, muy bien. La tercera, ¿con quién es? Con la primera. Con la primera, muy bien. Listo. Y la cuarta sería con la que falta. Con la tercera. Ya. Escribe la forma de producto. Chicos, ustedes, voy a hacer solamente la pregunta 3. Voy a hacer la A. Ya ustedes lo terminan. A ver, en la 3 la A. Dice, 11 al cubo. ¿A qué es igual 11 al cubo? En producto. 11. Así van a poner. 11 por 11 por 11. ¿Cuántas veces? 11. Ya. Así van a hacer con las demás. ¿Listo, chicos? Así van a hacer con las demás. ¿Qué es lo que pasa con la computadora? ¿Qué es lo que pasa con la computadora? Así van a hacer con los demás, chicos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Lo completan ustedes. ¿Ya, chicos? Ok, profesor. Ya. Vamos a la 4. Vamos a la 4. En la 4 yo tengo el 6 y un cuadradito. ¿No es cierto? ¿Qué le vamos a poner en ese cuadradito para que sea 36? A ver, ¿qué me dice? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Muy bien. Le voy a poner el 2. Igual 36. Ya, 6 al cuadrado que tenía 6 por 6, 36. Tarea, ¿no? El otro está más difícil. Ahí tienes que... A ver, en la D. A ver, silencio. Yo voy a preguntar. Silencio. ¿Qué número elevado al cubo, yo voy a preguntar, me da 64? A ver, Pedro Zagástegui. ¿Qué número elevado al cubo me da 64? ¿Qué? ¿Qué número lo voy a elevar al cubo para que me dé 64? A ver, ¿qué número multiplicas 3 veces para que te dé 64? Pedro. Sí. A ver, Luciana Campaña. ¿Qué número lo elevado al cubo para que me dé 64? Este... ¿Qué número lo multiplico 2 veces? ¿Qué número tengo que poner ahí? Luciana Campaña. ¿Qué número lo voy a elevar al cubo para que me dé 64? 4. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste, Luciana? A ver, no me ha contestado. Bueno, chicos. ¡Papasado, yo no puedo decir! No. A ver, a ver, ¿qué número es? ¡Cuatro! Ya. El 4, chicos, porque 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16 por 4, 64. ¡Cuatro! Bien, chicos. Ustedes lo completan los demás. Vamos a la prueba. Ya ustedes lo completan los demás. A ver. ¿Qué, profesor? A ver, vamos a hacer... Perdón, vamos a hacer el reto la A, antes de empezar la prueba. Vamos a hacer el reto la A. ¿Ya? Vamos a hacer el reto la A. Para que quede, para que puedan hacer las demás. A ver, el reto dice, en un hotel hay 5 pisos. Y en cada piso hay 5 habitaciones. Si en cada habitación hay alojadas 5 personas, y cada persona hace 5 llamadas, ¿cuántas llamadas hicieron el total? Chicos, un hotel tiene 5 pisos. Cada piso tiene 5 habitaciones, por 5 habitaciones. Para saber cuántas habitaciones hay. Y en cada habitación hay 5 personas, entonces lo multiplico por 5. ¿Bien? Y cada una hace 5 llamadas. Lo multiplico por 5. ¿Bien? Eso de ahí sería, entonces... ¿A qué es igual, chicos? ¿Cuántas veces sale? 645. 5 a la cuarta. 200. ¿Bien? ¿Y cuánto sale eso? 5 por 5, por 5, por 5, le va a salir 625. Listo, así van a ser las demás. Ya, chicos, todos a Socrative. Todos a Socrative, chicos. Entren a Socrative.com. Ponen inicio. Y en la clave, en el código ponen Suárez 2020. Ya, como la vez pasada. Ya, pongan Socrative.com. Inicio estudiante Suárez 2020. Ya van a ser 3 preguntas nomás. Ya, Socrative.com. Inicio estudiante Suárez 2020. Ya saben ya. Bien. Vamos a empezar la prueba. Los que han atendido lo van a hacer rápido. Sí, está, profesor. Yo entré. Ya, espéreme que voy a entrar yo. Ya, vamos a empezar todos. Uno, dos, tres. Empezamos. Pongan su nombre y apellido. Muy bien, Nicole Castro. Ya está. Tranquilos, chicos. Tienen tiempo. Tranquilos nomás. Con paciencia. Cada pregunta viene con su feedback, con su retroalimentación. Si se equivocan, chicos, no importa. Pero ahí está la forma como debieron hacerlo. Ya, ahí le van a indicar. A ver, faltan entrar todavía varios. A ver, chicos, faltan entrar varios. Muy bien. Contestó Pedro Zagástegui la primera pregunta. Muy bien, Pedro. Muy bien. Nicole Castillo. Uy, se equivocó Miguel Sera. Más cuidado, Miguelito. ¿Qué importa? Sigue adelante, hijo. Sigue adelante. Muy bien, Pedro Zagástegui. Respondió bien la segunda. Ya. Muy bien, Angelina Tejada. Muy bien, Nicole Castillo. Uy, se equivocó Camila Quiroz. Quiroz, no importa, hija. Sigue. Tranquila. Todavía tienen tiempo. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, Angelina y Miguel Sera. Lo demás. A ver, ¿por qué no empieza Abigail González? Ángel y González no empiezan. Asher Fajardo tampoco no empiezan. ¿Qué hará? Casaretos no empiezan. Recién entré. Ya. Luciana Campaña tampoco empieza. A ver, muy bien. Pedro Zagástegui y Nicole Castillo. Muy bien. Leonardo Yoprac y Eliel Trillo. Uy, se equivocó. ¿Qué hará Casaretos? No te preocupes. Más con cuidado. Muy bien. Terminó Eliel Trillo. 100%. Muy bien. Nicole Castillo. 100%. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Acá también terminó Leonardo Yoprac. 100%. Muy bien. No sé quién falta entrar, pero ahí estoy viendo. Uy, se equivocó. ¿Qué hará? ¿Qué harita? ¿Qué importa? Ve cuáles han sido tus errores para que puedas ver. Uy, se equivocó Camila Queiroz. Ya, hijita. Hay que estar viendo por qué se han equivocado. Muy bien. Terminó. Josías de voto. 100%. A ver, vamos. Todavía no empieza Ángel y González ni Abigail González. ¿Qué es lo que está pasando, hijas? A ver, ¿qué pasa Ángel y Abigail que todavía no empiezan? Ay, ahí empezaron. Ángel y González todavía no empiezan. Muy bien, Alejandro Cárdenas. Muy bien. Bueno, terminó Miguel Sega. Bien, Miguel, aunque te equivocaste desde la primera, pero bien. Muy bien, Nicole Castillo terminó. Muy bien, Angelina Tejada. 100%. Muy bien. A ver, terminó. Ayer Fajardo, 100%. Muy bien. A ver, ya vamos a terminar, chicos. A ver, falta acá. Luciana Campaña que responda a una. Uy, te equivocaste, Abigail. En la segunda pregunta. A ver. A ver, hay que tener cuidado ahí. Muy bien, Alejandro Cárdenas, 100%. Bien. Tengan cuidado. Ya falta responder una. Pedro. Misael. Están bien. Les falta la última. Igualito a Abigail. Les falta la última ahí. Me parece que hay un error. Ángeli. Ya, terminen. Que falta un minuto. Y cierro. Falta un minuto y cierro. A ver, faltan esos cuatro que he dictado. Muy bien, Pedro Zagastegui. 100%. Muy bien. Muy bien. Falta Ángeli y Abigail. González. La última pregunta. A ver, hay varios que han hecho 100%. Muy bien, los felicito. Muy bien. A los que no, hay que seguir adelante. Hay que ver cuál ha sido el error. Muy bien. Abigail González. Aunque te equivocaste en la segunda, pero está bien, hija. Hay que ver en qué nos equivocamos para poder repasar cuando les mande el video. Y su libro también. Ya, voy a cerrar. Ángeli González, voy a cerrar. Voy a cerrar, Ángeli. Voy a terminar. Muy bien, Ángeli. 100%. Terminamos. Muy bien. Acá les mando la prueba. Acá les mando la prueba que fue, que les he tomado. A ver, un ratito. Ahí está la prueba. Se la voy a compartir, chicos. Antes de retirarme. Ya yo después se la mando, como se la he estado mandando. Miren, chicos. Ahí está la prueba que acaban de dar. Ahí está, chicos. Miren. La primera pregunta era base, exponente y potencia. ¿No? Eso lo hemos repetido un montón de veces. La segunda pregunta era falso, porque hemos dicho que todo número elevado a la cero es uno. Eso es falso. ¿No? Ya les había dicho que todo número elevado a la cero es uno. Y la última, dos al cubo más tres al cuadrado sería dos al cubo ocho más tres al cuadrado nueve, diecisiete. Estaba fácil, chicos. Nos vemos. Cuídense, chicos. Lávense las manitos. Nos vemos el día jueves. Los quiero mucho. Chao, profesor. Chao, profesor. Bendiciones. Los quiero mucho. Ya nos vemos el día jueves. Chao. Hasta el día jueves. Listo. Bendiciones. Bendiciones.